En Azua, vendedores de plátanos, guineos y otros productos agrícolas piden al alcalde Rudy González que los reubique después que los desalojó desde donde tenía más de 15 años laborando. Marcos Lorenzo nos transmite cuáles son esas quejas al visitarnos. Sor Ángel Melo, una señora con tantos años vendiendo guineos, plátanos y rulos. Luego de ser desalojada de su puesto de trabajo, única fuente de ingreso, desconoce cuál será su paradero. Cuando yo llegué a las 6, estaba lleno de policía y de guardia. Cuando yo llegué vendí un guineo y un rulo y el que me lo compró, lo puso ahí en la acera y vino uno de los trabajadores del síndico y lo desflexó. A los vendedores no le ha quedado de otra que refugiarse en pequeños callejones. Yo pensaba que este síndico era del pueblo, pero este síndico no es del pueblo, este es un síndico abusador del pueblo. ¿Quién sale con una mudanza sin saber para dónde se va a meter? Entonces usted no puede venir a desalojar a nosotros para tirarnos. Se va a ir para su casa, que cuando se jalle algo, yo vuelvo y lo traigo. No, aquí yo tengo tres muchachos que tengo que comprarle, mi útil escolar no se lo ha comprado. No podemos irnos para la casa, sentarnos a morirnos, porque nosotros somos padres de familia, que nos buscamos el pan de cada día aquí, tenemos varios años aquí. Él tiene que tomar una decisión, si no nosotros vamos a hacer algo. Mientras que una señora, al ver el grito de los vendedores, dijo lo que el alcalde tiene que hacer es tapar los hoyos de las calles de la ciudad. Me estaba al partir cocote ahí en esa calle, que arreglen la calle, porque uno no haya como caminar. Un envejeciente, quien tiene su residencia frente al mercado, dijo que cuando el alcalde llegó acompañado de sus seguidores, Enseguida rompieron el doldo de un negocio de su hijo, situación que le provocó gran temor. Una bulla demasiado fuerte, así como que estaban arrancando la casa, se sentía la casa como temblando. Yo sufro de la presión y tengo un problema en una pierna que no me deja estar y me sentí muy mal. Otro de los vendedores dijo, parece que solo hacen este tipo de maltrato contra los más humildes. Mientras los ricos de Asua se han apoderado de la mayoría de las aceras para sus negocios, pero la alcaldía no hace ni dice nada. Para CDN, Marcos Lorenzo.